Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yoselin Córdoba y este es Estudio Q. El día de hoy nos acompaña Ana Belén Solís, directora de la carrera de Negocios y Tecnologías de Información del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis. ¿Qué es la distinción talento académico? Es un programa del TEC de Monterrey donde busca reconocer a los estudiantes que tengan esas habilidades y que se hayan esforzado tanto en sus estudios, tanto en secundaria como en preparatoria, y que pues tengan deseos de estudiar en el TEC de Monterrey. ¿Cuáles son los requerimientos para poder participar? Bueno, primero que nada ser alumno de secundaria que estés por terminar y vayas a entrar a preparatoria y de igual manera alumno que esté estudiando la preparatoria y vaya a entrar a profesional y que tengan un promedio acumulado de 90 mínimo. ¿Qué factores son considerados para obtener la beca? Bueno, primero deben de hacer su proceso de admisión, después ser aceptados para el Tecnológico de Monterrey y posteriormente dependiendo su puntaje en la prueba de aptitud y su promedio y sus habilidades, un comité dictamina si se le otorga esta distinción. ¿Qué tipo de beca ofrece la distinción al talento académico? Bueno, estas becas son becas puras. Para la cuestión de preparatoria se ofrecen becas de 40 y 60% y para la cuestión de profesional se ofrecen becas del 60, 70 hasta un 80% puro. Ana Belén, ¿dónde podemos saber más sobre este programa? Bueno, este jueves 12 de noviembre tendremos una reunión informativa a las 7 de la noche en las instalaciones del campus. Ahí podremos platicar un poco más sobre cada uno de los casos de los alumnos y poder agendar una cita personal. Entonces los invitamos a que vayan a esta reunión. ¿Y qué se necesita para poder asistir? Básicamente que nos llamen por teléfono al 834 1063 y ahí confirme su asistencia. Es todo. Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Mi nombre es Deselín Córdoba, esto es Estudio Q y no se les olvide seguirnos en las redes sociales y en la página de internet www.quetalvirtual.com